El salón del automóvil en Frankfurt no es solo sobre nuevos autos, sino también sobre tecnología. Que actualmente una gran parte de las innovaciones en los vehículos la realizan los proveedores es algo ya conocido. En este tema, Schaeffler está en el punto central, pues ha entendido la importancia que tiene el respeto por el medio ambiente en la movilidad individual y va más allá del funcionamiento de un vehículo, sino que también debe incluir la sostenibilidad de sus mejoras. Hoy en día tenemos una producción de energía mediante la producción de gasolina, mediante gasolineras, y todo eso hace funcionar un vehículo. Con la electrificación, todo eso va a cambiar, y en eso la generación de energía, de electricidad, libre de CO2, juega un papel muy importante. Y Schaeffler participa en este entorno junto con la industria de una forma muy intensa. Participamos activamente en el programa del pozo a la rueda para la generación y la distribución y el almacenamiento de la energía hasta que llegue al usuario final para su uso. Nosotros somos de la opinión de que cuando hablamos de reducción o de neutralidad en la generación de CO2, debemos entender cómo funciona todo el sistema. Y eso es lo que mostramos aquí, que estamos en capacidad de producir, por ejemplo, sistemas de propulsión para la generación de energía mediante el viento, de que tenemos la capacidad técnica sobre conceptos como baterías, como sobre celdas de combustibles, distribución de la energía y de la energía eléctrica, hasta llegar a los motores eléctricos en vehículos híbridos y eléctricos, y muy importante, el constante desarrollo y mejoramiento de los motores a combustión, de sus transmisores, de sus transmisiones para electrificarlas, para tener por ejemplo un embrague eléctrico. Es decir, hemos traído todos los temas, que es un espectro muy amplio, y es así como vemos la movilidad del futuro más complejo que posible de reducir. De esta forma, los ingenieros de Schaeffler trabajan en numerosos productos, con los que los autos serán más limpios y ahorradores. No importa si son motores a combustión, híbridos o puramente eléctricos. En el mundo de la movilidad del mañana, se combinan todos los conceptos y Schaeffler está convencido de que esto será un tema decisivo. Las propulsiones eléctricas marcarán la movilidad en las grandes ciudades del futuro. Schaeffler pone a disposición de los fabricantes una gran variedad de soluciones que incluyen módulos híbridos de 48 voltios, pasando por potentes conceptos de propulsión de alto voltaje, así como sistemas de propulsión eléctricos, además de productos visionarios como motores de rueda. Además de en el producto en sí mismo, también estamos enfocados en la eficiencia energética, en la reducción del CO2. Estamos enfocados en la producción de baterías. Hablé antes de celdas de combustible. Allí tenemos que hablar de nuevas soluciones en el revestimiento que permiten reducir los costos tanto como de la energía utilizada en estos recubrimientos. Es un tema muy importante que queremos mostrar. No estamos enfocados únicamente en la solución del producto, sino en toda la cadena de producción de estos nuevos y futuristas sistemas para la movilidad eléctrica. Schaeffler enfoca el desarrollo de la movilidad a lo largo de la cadena de energía y ha colocado su recuperación en el punto central del desarrollo. En la IAA, Schaeffler presentó, entre otros aspectos, el desarrollo del eje eléctrico de nueva generación. Con ello, el proveedor promete un mayor radio de alcance para los vehículos eléctricos. Motores respetuosos del medio ambiente, conducción autónoma y sistemas de asistencia son los campos de actividad de Schaeffler para un futuro eficiente de la movilidad individual. ¿Qué tan eficientes pueden ser los vehículos eléctricos? Eso lo muestra el auto de carreras de Fórmula E con la que el piloto de Schaeffler, Lucas Di Grassi, ganó anticipadamente el campeonato de pilotos. La movilidad, y eso lo hemos aprendido, siempre está unida a las emociones. Y las emociones están conectadas con la competencia y en la comparación de energía y en la comparación con las capacidades para solucionar problemas. Y así es en el automovilismo. Por eso, hace tres años decidimos juntos con los colegas de A, B, T en participar en las nuevas series de la Fórmula E, porque sabíamos que a partir de la segunda temporada, podríamos utilizar un tren de conducción sin limitaciones. Y eso fue exactamente lo que hicimos como Schaeffler. Eso quiere decir que hemos orientado nuestras competencias en la ampliación y en la producción y en el diseño de maquinaria eléctrica muy eficiente, de máquinas de alto rendimiento, en combinación con electrónica de potencia, con conocimientos del sistema, conocimientos del sistema para refrigerar las baterías, sistemas con fuerza permanente instalada. Tenemos armado un pequeño ejército de personas que optimizan estos sistemas y que reconocen que el tema de reducción de la fricción y el aumento de la eficiencia del tema de la generación de potencia conecta una caja de cambios con el diferencial y esta reacción térmica. El tema de cómo exijo a una batería, todo esto lo hemos aprendido allí y podemos ampliar muchas de estas cosas en la serie, y el hecho de que todos los fabricantes se hayan decidido por participar en esta competición muestra que hace 3 años tomamos la decisión correcta. Como solución, la movilidad eléctrica es algo muy importante en esta sobria racionalidad, en el tema de cero emisiones, conducir más lentamente, los primeros vehículos eléctricos en la autopista. Todos esos temas no están precisamente dirigidos al gran público que solo quiere divertirse conduciendo. Pero los vehículos eléctricos y la emocionalidad son dos cosas que encajan perfectamente, y la movilidad eléctrica también puede ser divertida. Y eso lo veo y eso es lo que muestro al público sobre el automovilismo. Estoy realmente convencido que tendremos mucho éxito. Por el momento, esta es la única serie en la que no solo los fabricantes pueden participar, y estoy muy orgulloso de Schaeffler y del equipo y que desde el principio hayamos podido tomar esta decisión.